Aquí estoy Aquí estoy Si quieres te llevo a la luna Porque contigo no se compara a ninguno Aquí estoy Si quieres te llevo a la luna Porque contigo no se compara a ninguno Aquí estoy Oh, yeah Oh, oh, oh Aquí estoy Oh, oh, oh Baby, aquí estoy yo Pa' cuando te quieras venir Yo sé lo que quieres sentir Aquí estoy yo Tus puertas me puedes abrir Conmigo no vas a fingir En la cama soy un psycho, tú lo vas a descubrir Directito a la nube yo te voy a hacer subir Me gusta la sensación cuando yo te escucho gemir Tengo muchas ganas, no te voy a mentir Aquí estoy Hey, tú me dijiste la otra vez que terminamos juntos Que, 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 que me querías solo a mí Que yo te hacía sentir Y que como nadie soy el que te hace quimil Ven, 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 ven Así que vente, vente, mami Vente, mami Tú sabes que yo soy algo más que un friend Juntos siempre la pasamos al 100 Aquí estoy, tú lo sabes, my girl Aquí estoy, si quieres te llevo a la luna, porque contigo no se compara a ninguna Aquí estoy, si quieres te llevo a la luna, porque contigo no se compara a ninguna Aquí estoy, oh, 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 aquí estoy, oh, oh, oh Aquí estoy, si quieres te llevo a la luna, porque contigo no se compara a ninguna Aquí estoy, si quieres te llevo a la luna, porque contigo no se compara a ninguna Aquí estoy, oh, 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 aquí estoy Watch out, watch out, watch out You eh, eh, tu quieres sentir algo real, tranquila y solo ven Cuidado, gasto un viaje en mi first Class track to come una princesa, te trataré bien Se lo deje de varme Sé que suena a fantasía, y, y no es así daughter Lo que te voy a dar, no lo compras con money Imaginalo, no es lo mismo que vivirlo, te lo dicen, get off me, sin Ella quiere que se la den sin pensar la otra Que la agarre, que la azote toda de cabeza a pies Que le tira el movimiento, que le quita el estrés Que conmigo quiere venir pa' enseñarle como es Aquí estoy Toileno, alguien Oh, oh, oh Aquí estoy Ven, 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 ven Oh, oh, oh Aquí estoy Pa' los que sean mi cal Si ocupo una ayuda, choc mi tela, mi cal Bedroom, bulletin, lo que sea, mi cal Para mi sos especial Nadie puede alcanzarte Ni controlarte Porque tenés tu propio pensamiento Nadie puede engañarte Ni olvidarte Eso es por su vibra y sentimiento Aquí estoy Conina que Oh, oh, oh Aquí estoy Oh, oh, oh Aquí estoy y ansioso por volverte a ver Ya sabes todas esas cosas que te quiero hacer Llenarte de placer hasta el amanecer La luna y las estrellas conmigo tú las vas a conocer Ey Y es que me domina Cuando tú te me acercas hay adrenalina Moviendo tu cuerpo toda una asesina Que me es tan fina Y eso es lo que a mí me domina Aquí estoy Si quieres te llevo a la luna Porque contigo no se compara a ninguna Aquí estoy Si quieres te llevo a la luna Porque contigo no se compara a ninguna Aquí estoy Oh, oh, oh Aquí estoy Oh, oh, oh Aquí estoy